Nos complace darle la bienvenida a Andrea González Nader, ella es guayaquileña de 36 años, ingeniera en medio ambiente en la Universidad del Pacífico, y además es la binomio de Fernando Villavicencio por Construya Lista 25. ¿Qué tal Andrea? Qué gusto que esté con nosotros acá en nuestros estudios. Muchísimas gracias. Para mí esta es como la mamá de mi alma mater, por así decirlo. Mis papás estudiaron aquí. Siempre es un gusto para mí regresar a la católica y saber que aquí se forman muchos líderes que nosotros vemos en el país que son realmente la máquina de hacer futuros políticos, así que me encanta estar aquí en la casa. Y además usted fue maestra también, ¿no? Ah, de pequeños, pero en todo caso también es formadora, ¿no? Bueno, siete años fui profesora de bachillerato internacional, ya no tan pequeños, entre 15 a 18 años, más o menos, y una carrera, y una materia maravillosa que se llama Sistemas Ambientales y Sociedades, era prácticamente toda mi carrera en un libro. Entonces, sí, algo de paciencia tuve que adquirir durante esos siete años. Pero desligarse de la academia, Andrea, y en esta ocasión es la tercera vez participando en una contienda electoral, la vimos a usted, pues, candidata para la viceprefectura y también en la Asamblea Nacional. Pero, ¿por qué participar en este caso para la vicepresidencia, principalmente en estos momentos cuando hay tanta conmoción política y también social en el país? Así es. Bueno, el tema de ser activista también, durante tantos años tuve la oportunidad de, en el activismo a ti te toca hacer lobbying político. En otros países esto es aceptado, consensuado y mediado, pero es imposible cambiar las cosas a perpetuidad si tú no haces política. Nos vemos muchos ejemplos de proyectos de leyes, son presentados a través de ONGs que llegan a la Asamblea. Normalmente la Asamblea los desarticula y hace lo que le da la gana con proyectos de leyes muy buenos, pero las ONGs sin trabajo político no tienen perpetuidad. Entonces, hace mucho tiempo entendí que la política es un medio para el cual tú puedes conseguir las cosas que quieres si tienes buenas propuestas y a través de las ONGs. Entonces, no es como separado o no es diferente hacer activismo del tema de la política como tal. Y tuve la buena suerte de encontrar algunas puertas que se abrieron del otro lado cuando yo era activista y me tocaba tocar puertas políticas. Y yo, sorpresa, no todos los políticos eran malos. Había uno que otro nomás, ¿no? Pero uno que otro que realmente nos dio el espacio a profesionales para que ayudemos en diferentes problemáticas, trabajando con el sector público también. Y te das cuenta que sería ideal que hayan más personas del otro lado de la puerta dispuestas a trabajar. Porque obviamente uno no tiene las respuestas de todo. Y desde el lado del activista, tú ves a una persona en un organismo público y no le pides saber todo, pero sí que te escuche, que trabaje en mesas técnicas, que escuche a los profesionales el tema. Y bueno, en ese sentido creo que va muy de la mano la política con el tema del activismo como tal. ¿En qué momento entra Fernando Villavicencio a su vida? ¿Cómo lo conoce a usted? Fernando y yo nos conocimos mucho antes de que él se lance para la primera campaña para asambleísta nacional. Como lo dices, estuve para candidata. No llegué. No me arrepiento de no haber llegado. Me da mucha pena no haber podido acompañar físicamente a Fernando en esa lucha en la asamblea como tal. Pero viniendo de lo que yo considero que era la peor asamblea, pues esta de aquí le ganó por creces. Y no me da mucha pena no haber participado de esa asamblea nacional. Fernando y yo nos conocimos meses antes de que él participe para candidato asambleísta. Muchas ideas en común, amigos en común en la política. Ya nos habíamos conocido a través de Twitter por las denuncias, por el tema ambiental. También te toca denunciar mucho por el tema activista. Entonces coincidíamos en muchísimas cosas de cómo veíamos, cómo se podía reparar el daño hecho a la estructura social de este país a través de varios mecanismos. Adoctrinamiento, el tema de la falta de libertades. Y coincidimos en el 95% de las cosas y en el otro 5% probablemente son las canciones que nos gustan. ¿Usted está afiliada al movimiento Construye, Andrea? Nunca estuve afiliada en ninguno de los partidos para los que me he lanzado porque siempre he participado como el ala civil. Y como activista y representante de algunas ONGs, la primera vez, claro, fue muy delicado para mí participar de un partido porque yo representaba al mismo tiempo muchas ONGs. En este caso se repite, soy el ala civil. Venimos a ser parte de Gente Buena, que es un movimiento de asociación civil que se crea justamente en el año que Fernando se lanza la primera vez para asambleísta. Entonces nunca he estado afiliada a ningún partido político. No descarto que algún día si hubiera un partido político que tenga una agenda clara con la cual yo pudiera comulgar, no lo haría, pero por el momento no encuentro todavía un partido que hable de una agenda de desarrollo sostenible, que sea más enfocada al tema de la inclusión, del tema de todo lo que hablamos de inclusión económica, del tema del manejo de recursos naturales, que es tan importante no solamente para mí, sino para las generaciones que vienen también. Usted dice haber conocido a políticos, que también hay buenos en el Ecuador. De esos políticos, ¿a quiénes usted tocaría las puertas en caso de llegar a la vicepresidencia de la República? Bueno, ninguno va a querer. ¿Por qué no? Si son buenos. Sí, son buenos, pero creo que la mayoría de ellos ya pasó su ciclo durante su etapa política y están cansados. En general, cuando tú ves a una persona que sale de la política, no sale realmente feliz ni listo para seguir trabajando por la política, es extenuante. Tengo algunos ejemplos de quienes fueron para mí mujeres muy valiosas en la política ecuatoriana y a quienes me remito. ¿Cómo quiénes, por ejemplo? Bueno, no es porque sea mi tía, pero Susana González Muñoz, quien fue congresista, exacto, hace mucho tiempo, es una cuencana, mujer que, repito, no es porque sea mi tía, pero la admiro mucho, porque eran tiempos donde la ley no favorecía que haya una igualdad de género y tenías que ganarte ese puesto por realmente tu profesionalismo o por lo que tú ponías, ¿no? Sin quitar Ivonne Bacchi y Rosalia Arteaga, son un montón de mujeres que en mi cabeza cuando yo crecí eran un ejemplo de, wow, eso es una mujer en la política. Sin desmerecer a nadie, creo que en los últimos años más bien hemos visto ejemplos de lo que no debería ser ninguna persona, no una mujer, ninguna persona en la política. Y claro, como mujer tienes un reto enorme en eso, pero cuento con algunas mujeres que han participado en su momento en la política con las que conversamos. Y sí, sí hay mucho que conversar en ese sentido, en cuanto de experiencia ellas me pueden transmitir sobre cómo se maneja este mundo, en el cual definitivamente sí somos minoría. Eso no quita que no haya un espacio para todas, pero al final de cuentas sí terminamos siendo minoría. A propósito de la pugna de poderes que actualmente vive el Ecuador, usted lo mencionó, gracias a Dios, usted dice que no formó parte de esta última asamblea. Pero qué podría pasar en caso de que ustedes sí lleguen, pues en este caso a la primera magistratura del país, con una asamblea de iguales condiciones, porque vemos tantas figuras que se están candidatizando en el Ecuador. Así es, y es increíble que sean los mismos, de no creer, ¿no? Uno pensaría que tal vez eso puede ser una ventaja para que las personas los reconozcan más allá de sus partidos políticos. Y algo importantísimo que creo que vamos entendiendo, demasiado despacio para mi gusto, pero creo que lo vamos entendiendo, ¿no? Tener una asamblea que funcione para los intereses partidistas no le conviene a ningún ecuatoriano. Indistintamente de tu postura política o de lo que tú consideres que se debe hacer en una asamblea, creo que entendimos que en una pugna de poderes donde cada uno sigue una agenda partidista, ninguno se pone de acuerdo. Pero también creo que de todos los candidatos, Fernando Villavicencio es el único que, aparte de venir de la asamblea y haber presidido la comisión de fiscalización como tal, tiene clarísimo cómo funcionan las garras de la corrupción dentro de la asamblea, que es parte crucial de por qué muchas leyes no se aprobaban, porque obviamente afectaba intereses de esta gente, obviamente Pilla, que está dispuesta a hacer lo que sea y comprar un juez en Yahuachi o en Manglar Alto para que liberen a personas que tienen un juicio ya aprobado. Entonces, ¿qué otro candidato va a saber mejor que Fernando Villavicencio, como decía por ahí, alguien donde queda el baño de la asamblea? Porque no tenemos tiempos para improvisados, en eso creo que todos los candidatos estamos de acuerdo. Y también conoce mucho, hablando como a calzón quitado, el rabo de paja que pueden tener estas personas con intereses clarísimos, que no son para defender al pueblo ecuatoriano, sino defender a las mafias. Y en ese sentido creo que va a haber mucha más precisión. También, una de las propuestas que viene más por el lado juvenil es exponer mucho más a nuestros asambleístas en sus horas de trabajo. Prácticamente, como decimos, como un influencer. El nivel de, no voy a decir acoso, pero el nivel de luz mediática que van a tener los asambleístas durante este periodo va a ser mucho más que en el anterior. O sea, si antes sabíamos qué marca de collar estaba comprando el asambleísta mientras hacía una votación crucial para el futuro de nuestro. ¿Cuál es la temática de jugar Candy Crush? Exactamente, o cuál es el juego que se baja al asambleísta de turno, ¿no? Vamos a exponerlos mucho más. Y yo también creo que la presión ciudadana va a ejercer mucho más poder que la anterior, porque no podemos ir teniendo una asamblea formada por violadores, glosados, o sea, realmente la imagen que le estamos dando al mundo como país, porque recordemos que los asambleístas nadie nos los impone, nosotros votamos por ellos. Por eso es que es importante el voto informado, que también el ciudadano haga conciencia y al menos se tome tiempo de revisar esas páginas como tantas de que demuestra la figura del legislador y también del candidato, obviamente, y también lo más importante es saber si tiene glosa de alimentos, como usted la menciona, o cualquier juicio que esté lo tenga ahí en stand-by. Pero también es importante saber cuál va a ser la figura de usted en caso de llegar a la vicepresidencia de la República, porque hemos visto que en los últimos años la figura del vicepresidente siempre ha pasado desapercibida. ¿En qué va a aportar usted para el país? Y es increíble, Ecuador es uno de los pocos países del mundo en cuya constitución se expresa, o sea, muy puntualmente cuál es el rol de vicepresidencia. Yo creo que esto corresponde a intereses como un poco de celos de parte de presidencia, porque no cabría otro sentido que nuestra constitución ate de manos a una vicepresidencia. Incluso en la constitución dice que el vicepresidente eran las funciones que el presidente le delegue. Por eso, vemos que muchas personas hablan del vicepresidente Borrero como que fuera un florero, pero no es culpa de él, en realidad son las competencias que se le atribuyeron, si bien al comienzo de la pandemia se le atribuye el tema de salud y fue obviamente lo más necesario, hemos visto que en seguridad, que era donde realmente se necesitó, hubo una falencia. Entonces, con Fernando cuando hicimos el plan de gobierno fue súper importante que yo incluya mi parte, porque si no obviamente esto no tendría cabida, y vicepresidencia pidió tres ejes que son transversales. ¿Y por qué son transversales? Porque a pesar de que muchas personas que desconocen el término, y está perfecto porque no tenemos por qué ser expertos en todo, no son funciones del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros le pedimos como vicepresidencia economía verde, desarrollo sostenible y cambio climático. Cuando yo hablo de economía verde, por ejemplo, hablamos de una de las propuestas más importantes, es la petición de fondos no reembolsables para subsidiar la compra de paneles solares a nuestra matriz productiva. Nosotros ya subsidiamos el diésel para muchísimas actividades agricultoras y acuícolas. A las grandes productoras, medianas y pequeñas, tampoco es que les conviene mucho seguir con un diésel subsidiado que sube mucho su huella de carbono y a nivel internacional no nos hace tan competitivos. Incluso ya hay una fábrica aquí en Ecuador que exporta una lata de atún que por ser hecha con energía solar tiene un mayor valor en el mercado. La propuesta es obviamente cogerle estos fondos, tramitarlos y poder ponerlos a disposición de que nuestras empresas productoras, camaroneras, procesadoras de atún, floricultoras, el cáñamo que se viene con mucha fuerza, tengan un producto limpio y que no tengan que depender más del subsidio a un combustible fósil, que es un cambio global. Solamente esta propuesta necesita que yo trabaje con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Energía, con el Ministerio de Trabajo, exacto. Entonces, estos no son funciones del Ministerio de Medio Ambiente como tal. Segunda, desarrollo sostenible. Dentro de desarrollo sostenible hablamos de agua y saneamiento, hablamos de desnutrición infantil. ¿Cómo le puedo yo dar un paquete de proteínas a un niño que no tiene exceso a agua potable? Entonces, vamos por partes. Esto se trabaja con el Ministerio de Larillas, con el Ministerio de Inclusión Social, con el Ministerio de Agua, que ahora sigue siendo parte del Ministerio de Ambiente, y por ponerte la tercera, cambio climático. Si yo hablaba de cambio climático hace un año y medio, a mí nadie me daba dos reales. Pero como estamos a puertas de un niño, yo hablo de cambio climático y a las personas se les pan a las orejitas. Son cosas que se trabajan también con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que se trabaja con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de las Niñas, porque al igual que la pandemia, la desconexión en casos de niños genera violencia intrafamiliar. Genera un montón de enfermedades que tienes que trabajar con el Ministerio de Salud para prevenirlas, como el caso del dengue, el caso de la chikungunya y todo lo que viene con los mosquitos, enfermedades estomacales. Solo para ponerte esos ejemplos, son ejes transversales, que nunca se han manejado desde una vicepresidencia, sino que siempre se le ha delegado o a los GATS o al Ministerio de Ambiente como tal. Ecuador tiene una ventaja a nivel internacional. Somos un país que está en la lista de los más afectados en el tema del cambio climático y hay muchos fondos internacionales que se aperturan para esto. Y usted conoce muy bien el tema, principalmente el tema del medio ambiente. Estamos ya a poco tiempo de concluir la entrevista, pero sí me gustaría conocer brevemente si en estos 15 meses, en caso de llegar ustedes a la presidencia, vicepresidencia de la República, ¿pueden o quizás creen que están en la posibilidad de transformar al país, que haya transparencia y principalmente justicia en el Ecuador? Tenemos una frase muy linda con Fernando y es, en 15 meses no podemos cambiar el juego, pero sí las reglas del juego. Y es lo más importante. Algunas de nuestras propuestas hablan de instalar aplicaciones, por ejemplo, de denuncias de no emergencias con GPS, con localizaciones. Cuando tú eres testigo de algún tipo de tráfico, ya sea de drogas, madera, personas, armas, combustible, minería ilegal, en Ecuador se trafica todo. Todo, desde un hueso de jaguar que tiene una cabida en el mercado asiático brutal, porque un solo hueso de jaguar puede ser valorado. Esto lo trituran en polvo y como ya no pueden utilizar los tigres asiáticos, se están llevando los jaguares de Latinoamérica en bomba. Hay artículos de estos en la BBC, hay artículos de estos en el New York Times. Si tú eres testigo de este tráfico, jamás lo vas a denunciar por miedo a tu seguridad y a tu integridad. Este sistema, que funcionó en época de pandemia en Guayaquil, lo utilizamos como piloto en los guayaquileños, habla de una denuncia en la cual tú marcas un punto en un GPS de manera anónima, donde tú crees o eres testigo de algún tipo de actividad ilegal. Obviamente, si el vecino está matando a la vecina, tienes que llamar al 911, no te estoy hablando de una emergencia. Hay una cantidad de denuncias que puedes hacer en esta aplicación que están ya enfocadas a detener el tráfico y justamente a dirigirnos hacia donde más este tráfico es.